Chau Amanecer, viene Santander, uy que placer Es mi región, la puedo leer, sentir tan bien Chau Ole hermano, vamos a crecer Eres mi hermano, también mi paisano La misma sangre nos corre mi hermano Hoy enrolado, por todos lados Siempre adelante, ni un paso atrás Siembrando sueños, aquí en tu casa Es mi región, dejándola en alta hasta la exterior Recuerda en donde naciste tú Deja tu huella por siempre, chulo Soy Santanderiano, no sueltes mi mano Mi región es bella Soy Santanderiano, no sueltes mi mano Mi región es bella Eres mi hermano, también mi paisano La misma sangre nos corre mi hermano Estoy enrolado por todos lados Nunca me olvido de mi región Bonitas mujeres, un clima perfecto Estar en mi tierra es mi alimento Un olor, no sueltes mi hermano, no sueltes mi hermano Soy Santanderiano, no sueltes mi mano Mi región es bella Y estoy enrolado por todos lados Y estoy enrolado por todos lados Soy Santanderiano, no sueltes mi hermano Y estoy enrolado por todos lados Y estoy enrolado por todos lados Soy Santanderiano, no sueltes mi mano Mi región es bella Y estoy enrolado por todos lados Y estoy enrolado por todos lados Y estoy enrolado por todos lados Gracias.